Bueno, y está conmigo Juan Pablo Soto, él es líder técnico de Cloud de Suramérica, IBM. Y vamos a hablar de computación cuántica. Un término, wow, muy complejo para algunos, pero que con Juan Pablo seguramente va a ser muy entretenido y muy fácil de entender porque hay muchas variables alrededor. Tenemos en materia computación cuántica. ¿Cómo es eso? Háblanos un poquitito de la computación cuántica, como que definela para que las personas que nos están viendo, si no conocen el tema lo pueden entender y luego vamos a hablar de tus particularidades. Wow, la gente se me asusta cuando yo digo computación cuántica. Dicen, uy, vamos a volver a la universidad a hablar de ciencia. No, no es tan así. Es un tipo distinto, nuevo, totalmente distinto de computación. Déjame explicar un poquito qué es la computación que se basa en 0 y 1 tradicionalmente y nosotros lo traducimos a transistores que tienen o no tienen energía. Eso es computación tradicional. Y con todo esto imagínate la tremenda feria de tecnología que hemos construido y mucho más. La computación cuántica va a venir a resolver otros problemas que la computación no puede y se basa en el uso de la mecánica cuántica y de la superposición de estados y otras muchas características distintivas para poder resolver de una manera diferente problemas que de otro orden de magnitud la computación no puede. Entonces es una computación distinta que se basa en la física cuántica y que permite resolver problemas de otra escala y de otra magnitud. Muy bien. Definitivamente la computación cuántica es un tema high performance, ¿no? De altísimo nivel. Pero bueno, ahora háblanos cómo esa computación cuántica se integra a todo el aparataje comercial o empresarial y puede potenciar el progreso de una empresa. Es muy buena pregunta y tiene mucho que ver con el desafío que le dejé planteado acá a la gente en Andicom hoy día en la mañana en la charla. La computación cuántica, como decía, plantea problemas de otra magnitud. Por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos para poder aterrizar. Vamos a poder hacer diseño de drogas, que ahora en vez de descubrir vamos a tomar una enfermedad y poder llegar exactamente a diseñar una cura. Vamos a poder trabajar en química ciertos materiales que tengan una manera de ser de la manera que nosotros queremos. En términos de servicios financieros vamos a trabajar temas de riesgo, asset pricing. Vamos a trabajar en temas de cadena de logística, toda la parte de distribución. ¿Por qué? Porque todos esos algoritmos en términos de computación cuántica ya existen. Y lo que vamos a buscar es la aplicación y el plantear el problema. Entonces, la invitación que le hicimos acá a los amigos de las empresas de Colombia es tomar una idea, tomar un problema y buscar la manera de plantearlo en términos de la computación cuántica e invitarlos a liderar. ¿Por qué? Porque la computación cuántica se va a venir. Lo van a ver en cualquier reporte de cualquier analista, de Gartner, de McKenzie, de quien sea. Y se viene. El punto es, ¿vamos a querer esperar ser disruptados por la computación cuántica o vamos a querer ser nosotros los líderes? Acá en Andicom, claramente las empresas de Colombia van a querer liderar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es conectarlos con esta tecnología, invitarlos a conocer Qiskit, que es el framework open source de código abierto con los que pueden interactuar hoy día con un computador cuántico desde cualquier parte del mundo, incluyendo desde cualquier parte de Colombia. Hoy día pueden mandar a calcular en el computador cuántico sus primeros programas. Entonces, vamos a crear la disciplina. El computador cuántico hoy día está en una capacidad pequeña, no resuelve cosas tan grandes. Estamos hoy día en el orden de los 50 qubits experimentando en el laboratorio. Pero cuando esté esa capacidad, si no estamos preparados ahora, no vamos a ser capaces de sacar el provecho. Entonces, la invitación a todos es a que se metan, a que conozcan y a que desarrollen, no solamente utilizando Qiskit, sino que todas las herramientas que el ecosistema de computación cuántica está generando. IBM es una compañía muy innovadora, de mucha historia, que nos ha traído, bueno, al mundo de la tecnología varios adelantos. Háblanos sobre los elementos de la computación cuántica, digamos en términos técnicos sencillos, cómo podemos apropiarnos de ellos y qué es lo que vamos a ver en los próximos años que nos va a permitir entender que esto es disruptivo y obviamente tiene que estar en nuestras empresas. Muy buena pregunta. A ver, lo primero es, cuando la computación partió, si alguien de Colombia quería participar en el año 42, tenía que hacer un postdoctorado en Caltech para ir a trabajar con ENIAC. Se puede, pero es difícil. Hoy día la cloud, y en particular la IBM Cloud, nos permite acceder al computador cuántico en estos mismos términos de desarrollo. Entonces, nosotros generamos una cosa que se llama IBM Q Experience. ¿Qué es lo que tiene IBM Q Experience? El computador cuántico físico allá en el laboratorio, el dispositivo cuántico que tiene una cosa, lo voy a decir solamente para los interesados en la parte de ciencia, se llama la juntura de Junction, con la que uno maneja el bit cuántico y la capacidad de conectarnos en la nube y poder trabajar con el computador cuántico. Esos tres elementos nos permiten tener un ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer hoy día? Plantear nuestros problemas, revisar los algoritmos y no se espanten. No es trabajar en términos de física cuántica todavía. Lo que vamos a hacer es trabajar con frameworks de alto nivel, así como programamos normalmente en Python, Qiskit, que es este framework open source, nos permite plantear problemas en términos de librería y de programación normal. Yo sé que suena raro, pero suena menos raro que si yo te dijera que necesitaba un doctorado en física para poder hacerlo. Muy bien. Yo creo que es importante contarle a nuestra audiencia en qué cosas se va a ver reflejada la computación cuántica. Cosas prácticas, ¿no? Para que podamos decir en este instante, wow, eso me interesa y lo voy a tener en cuenta. En ese sentido, a mí no me gusta y a nosotros como empresa no nos gusta ser autorreferentes. Entonces, Nature, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, publicó hace más o menos un par de años un estudio que dice que la química, la inteligencia artificial, los servicios financieros y los problemas de optimización son los lugares en donde vamos a ver los primeros indicios de computación cuántica cambiando totalmente el paradigma de lo que estamos viendo. Entonces, es feo ser autorreferente. Prefiero citar a una fuente muy confiable para poder decir dónde vamos a buscar estas primeras experiencias y dónde vamos a ver los primeros cambios. Entonces, la invitación es, planteen sus problemas, conozcan Qiskit, conozcan IBM Co-Experience, métanse a tratar de plantear los temas y si quieren una cooperación, búsquennos, por favor. Estamos en todos los países de Sudamérica y vamos a estar felices de apoyarlos. Muchas gracias, Juan Pablo. Ha sido muy aportante esta charla. Y bueno, ya saben, la computación cuántica viene y hay que estar preparados para que, bueno, no nos coja el tren, ¿cierto? Sino que seamos líderes en el sector también de esta tecnología. ¡Gracias!